Y aún, aún recuerdo ese triste amanecer Allá en mi pueblito querido Y con esta chilenita saludamos Allá para mi carnalito Jaimito Martínez Hasta el Inde en Washington ¡Eso! Y ya salenciaron Washington Allá para el carnal Rafael Altamirano ¡Que bailele carnalito! Y de todas las hermosas roces del mundo ¡Eres la más especial para mí, mi linda mixteca! ¡Báilele paisanos! Y hasta en Santa Cruz y Ucucani Allá para el compa Celestino Toribio ¡Eso! Y con el cariño de siempre Saludamos A todos nuestros paisanos Que radican en la Unión Americana ¡Y hasta en Baja California, paisanos! ¡Jubo! Música Música Y pasito a pasito Nos vamos Música Hasta en el estado de Oregon Música Ya para toda la familia Toralba Música Y hasta en Jutlahuaca Música Y hasta en Jutlahuaca Música 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 Música